¡Suscríbete! Ante un equipo que suele... Salta Basualdo, Cantero, Arn, esquina, Miguel... ¡Pomba de Como! Bueno, como está comunicaciones, ¿eh? Machuca, pasa el corte, a tiempo Basualdo, Machuca, Pallejos... ¡Pomba de San Martín! Está en movimiento, siempre... Guerra, mal pasa la caída, roba 6, corren 5 contra 4. Pase, Andriata... ¡Doble de San Martín! García, Andriata, Maximilia... ¡No! ¡Doble de San Martín! Bueno, Basualdo... Solanas... Solanas... Ayuda a Perfecto Battle, lo manda por el fondo... ¡Poco le importó, Matías, anota con Cristal! Battle... Robert... ¡Pobre de Como! El viejo Robert, ¿eh? Machuca... Siempre Machuca, pantalla de Basualdo... Casi Battle... Un regalito para Javi... Anota Saiz... Doble de San Martín... ...y a correr con Machuca... Jonathan... García... Sanzotera... Tomás... Yes... ¡Pomba de San Martín! Saiz... Basualdo... Solanas... Matías... Todo red... ¡Pobre de San Martín! Muy bien... Cantero... ¿Dónde va a ser? Cantero... Diferencia de 6... Pausa de Juan Pablo... Anota... Todo de comunicaciones... Salen Solanas... Buen pase... Emiliano... ¡Dobre de San Martín! Pero mirá Emiliano... Viola... Acelera Luciano... Buen pase... A la carrera José... ¡Pomba de Como! Tira Montero... ¡Pomba de Como! Bueno... La segunda... Piloto para Gernero... Arn... Apuesta en medio contra Vallejos... Lucas... Arn... Buena etapa de Vallejos... Arn... ¡Pobre de Como! Empesinado... Entre Ceja y Ceja... Cantero... Mal pase... Roba Basualdo... Defiende Basualdo... ¡Uy qué lindo Basualdo! Pase... Emiliano... ¡Dobre y falta! ¡Eh! Mirá vos... Ocho... Siete... Seis para el tiro... Gran tapa de García... Gran tapa de García... Pase y Tomás... Sanzotera... ¡Dobre de San Martín! Cantero... Montero... Indirecto para esa para Miguel... Recibe Gernero... Gernero... Se presenta a Fierro... Mariano... Ataca a Basave... Anota... Tobre de Comunicaciones... Casi tres minutos... Todos nacionales... San Martín claro... Sanzotera... Buen pase... Suelto... Tobre de San Martín... Tiene la diferencia... Corta Tomás... Solanas... Solanas... Matías... Pausa... Pase... Emiliano... Chau Solanas... Chau... Chau... Pumba de San Martín... Golazo... Sufrir teniendo en cuenta la situación también de Comunicaciones... Bueno... Ya no taca a San Martín... Ya no defiende Comunicaciones... Victoria para el conjunto de Badel... De excelentísimo récord en la competencia... Dieciséis victorias... Cuatro... Derrotas... Para el conjunto de Correntino... Octava al hilo de Comunicaciones... Pablo... Octava derrota... Sí... ¿Cuántas fueron las de arranque de temporada? Nueve... Nueve... Seis... Ocho...